Vamos pa la playa a pasarnos de la raya Oye, Choy. Vamos pa la playa a pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla Vamos pa' la playa a pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla Recoge tu matete porque yo tengo los vivos y papás sin permiso porque vamos a hacer un lío Recoge tu matete porque yo tengo los vivos y papás sin permiso porque vamos a hacer un lío Vete quitando la ropa y bebe este dos litros de rumbo que es lo que me prometí y te voy conmigo ¡Ja, mi amor! Secreto el famoso biberón como todos conocemos desde su inicio Hoy en día se encuentra entre los 10 artistas más populares en estos tiempos Con su éxito el chaleco, papá Dios me dijo, no bulto Para que no me mate el alcohol, etc Pero nos vale resaltar que así como ha tenido sus éxitos musicales Así ha tenido su varios contratiempos como la menor que salió en el video Que hasta el mismo artista secreto tuvo que enfrentar dicha autoridad de la República Dominicana Además recordamos la supuesta amenaza que recibía el famoso biberón Tanto como él como algunos de sus miembros de su familia Donde recordamos que habló para las cámaras de los dueños del circo en ese entonces Y nos relató todas esas amenazas en exclusiva desde la ciudad de Nueva York Este famoso biberón está pagando el precio de la fama Biberón está pagando el precio de la fama Y últimamente han pasado cosas que yo me he quedado asombrado Porque digo, no me pueden estar haciendo esto, me están haciendo esto a mí Así mismo, en estos momentos, hace últimas dos, tres semanas Que se ha estado rumorando fuertemente Que una supuesta demanda nueva Donde el secreto biberón o Dalí Pérez No puede usar el nombre de secreto en los Estados Unidos Adivinen qué Tenemos en exclusiva el documento oficial Interporto por un buffet de abogados Muy reconocido en Danza, Omaha Que no habla ni español Yes Sir Como Llamado Jacobi Burlet Atención al mismo artista O Dalí Pérez Y su compañía Yakuza Récord O como mejor dicho Humildad Récord Aquí pueden ver en exclusiva el documento oficial De intimación de la demanda Donde O Dalí Pérez no puede usar el nombre de secreto Ni en conciertos ni en promociones Con dicho nombre Porque está registrado en Washington D.C. Desde el 1990 Por una agrupación dominicana Donde este documento advierte Todas las violaciones que el artista ha cometido Usando el dicho nombre de secreto ¡Qué bochinche papi! Esto es todo de mi parte Ángel Luis Poparita Dime tú ¡Al suelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! A pasarnos de la raya Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Se no está jugando pa' la playa A pasarnos de la raya Tú y yo Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Oye, shorty Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta Si mi mente no me falla ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta Si mi mente no me falla Me recorre tu mate de barco Que yo tengo lo mismo Y vámonos sin permiso Porque vamos a ser un lío Me recorre tu mate de barco Que yo tengo lo mismo Y vámonos sin permiso Porque vamos a ser un lío Vete quitando la ropa Y bébete dos litros de rum Aunque es lo que me prometiste Voy con you, cámelo